Y además, todo esto desde la lupa de otras de tus vertientes, que es la del análisis, porque también has sido analista, tienes la formación y tienes experiencia internacional. ¿Este triángulo de dirección deportiva, entrenador y analista, de qué pata crees tú que sueles tirar normalmente o es todo lo contrario, es de ese 360 que antes mencionabas, de donde coges tanto las ideas como la energía para transmitirlas? También, que yo creo que es muy importante a día de hoy, la preparación física, el dominar cuáles son las cargas de trabajo, cómo aplicarlas, los periodos de supercompensación, el cómo es ahora mismo, que yo creo que un preparador físico ya es un entrenador más, porque todas las tareas, menos el trabajo preventivo, suelen ser con balón integradas, incluso, y la mayoría de ellas con una función táctica, con orientación al propio equipo, al contrario, yo creo que hacen que ve las cosas diferentes. Yo creo que es todo, forma parte de la formación de la persona. Yo creo que cuando escuchas a los profesionales, si tienes conocimiento, eres capaz de absorber más la información y mejor, y después tienes más criterio a la hora de analizarla. Por eso yo invito a todo el mundo, mucha gente me pregunta, oye, yo quiero ser esto, ¿qué hago? Fórmate, conocimiento, cultura, tienes que, para hacer las cosas bien, tienes que intentar tener capacidad, tener formación y después ser capaz de entender a las otras partes. La soledad del entrenador, cuando está en el área técnica, cuando nunca van a él, cuando los cambios, todas esas cosas, eso forma parte del fútbol. Entonces, en función de cada momento, pues tomas una decisión y otra. Cuando, por ejemplo, ves al analista que te hace un informe de 43 páginas, le dices, ole, ole, hay que reducirlo, porque hay que reducirlo, pero dices tú, y cuando ves un informe, por ejemplo, de Rafa Ucles en el Marbella y ves que un informe no es un copia y pega del siguiente informe, dices tú, increíble, porque esa parte la viví yo y es un trabajo muy en silencio y dificultosa y que muchas veces es poco valorada. Y es un trabajo duro, duro y que requiere muchas horas y sobre todo en la sombra. Cuando ves que el preparador físico, pues prepara cargas de trabajo individualizadas, ejercicios y tareas, bueno, pues ahí estuve yo. Cuando ves que el entrenador se encierra en su casa con el segundo entrenador, preparan el partido y desde el martes tienen muy claro cómo el miércoles van a empezar a preparar el partido y cómo ves las tareas en el entrenamiento que tienen correlación con eso, y dices tú, bueno, pues esto funciona. No sé, es el 360 grados. Algunas veces tiras de una cosa, otras veces tiras de otra y, ojo, que no aciertas muchas veces, porque todo esto es dinámico. O sea, al final no hay respuestas verdaderas, se equivoca a todo el mundo. La historia es intentar equivocarse lo menos posible o hacer el menos daño posible, intentar dar el máximo de valor añadido. Bueno, cuando escribes un libro, cuando hablas en la tele, intentas dar valor añadido. Claro. Y, bueno, es que, claro, son tantos los temas que me gustaría tratar contigo, pero no te puedo tener todo el día ahí atado. Entraremos luego en la parte de dirección deportiva, porque creo que en Ambalucía, además, estamos de rabiosa actualidad con tu incorporación al Marbella en la Secretaría Técnica de Director Deportivo. Sí. Gracias.